Buenas compañeros, ¿qué tal? Vamos a ver, viernes, último día de la semana laboral, como de costumbre no me suele tocar trabajar los sábados a no ser que haya alguna emergencia, y antes de cenar estaba leyendo algún mensaje vuestro y alguna cosita, y he leído uno que me ha dado el hilo para hacer este vídeo. Primero de todo, me felicita por el canal, me dice que le gusta, que lleva un tiempo viéndolo, y que le gusta nuestro canal, le doy las gracias, y luego me dice que el punto negativo es que reparo y toco ordenadores sin los guantes, sin guantes, ¿vale? Entonces, como no es solo él, sino que he recibido algún que otro mensaje sobre que por qué no llevo guantes, yo os lo voy a explicar. Lo normal en un técnico informático es que no lleve guantes, ¿vale? Vosotros si veis vídeos de técnicos informáticos que hacen reparaciones, gente que trabaja en servicios técnicos, trabaja... La gran mayoría, y estoy hablando de informáticos, desconozco un poco más el tema de los móviles, pero el tema informático no utilizan los guantes, ¿vale? Al igual que también me han comentado sobre el tema de la electricidad estática, porque tienen que ser unos guantes antiestáticos, y luego me han comentado también sobre las pulseras de antiestática, que yo en la tienda tengo dos o tres que no se utilizan, antiguamente se utilizaban, ahora mismo no se utilizan, porque las propias piezas llevan una protección ya desde hace años de antiestática. No lo utilizo, pero no solo lo utilizo yo. Por ejemplo, aquí tenemos muchos técnicos, aquí en Ibiza los conocemos todos, conozco a la gran mayoría de técnicos de Ibiza, o muchísimos de ellos, y ninguno de ellos utiliza ni antiestática, ni utiliza guantes, puede haber alguna excepción. Y sé incluso de gente que graba vídeos en internet, lo sabrá, habrá que utilice los guantes porque consideran que lo tienen que utilizar, pero hay muchos que utilizan los guantes para hacer los vídeos, ¿vale? Cosa que yo no comparto, porque yo lo que veis es lo que hago. Nada más y nada menos, no quiero engañar a nadie, yo me voy a poner los guantes, seguramente que habría técnicos informáticos profesionales que me criticarían, pero los que no, pues dirán, pues fantástico, ¿vale? ¿Yo para qué me pongo los guantes? Tengo guantes en la tienda, este no es mío, este es de aquí de casa, no es mío, pero, o sea, no es mío, no es de los que tengo en la tienda, es mío, pero de casa, no de los que utilizo en la tienda. Pero, ¿para qué me pongo guantes? Cuando hay un equipo extremadamente sucio, piezas pegajosas, algo que puede llegar a ser tóxico, entonces sí, pero por precaución propia, por precaución mía, no porque vaya a dañar, si, no, no, ya no he visto, no he visto en muchísimos años, no he visto una pieza dañárselo por tocarlo sin guantes. Si aquí me están escuchando, que sé que sí, técnicos informáticos que se dedican a la informática, que desmontan, que montan, tanto a nivel profesional como que lo hagan mucho en su casa, y consideren que se tienen que poner guantes, me lo pueden decir, pero ya veréis como la gran mayoría no utiliza ni guantes ni pulseras. Las pulseras aún, hay gente que alguna vez se la pone, pero no es necesario. Ya os digo, nunca, y hace años que ya no utilizo guantes para reparar, años, años y años, ni pulseras, nunca ha dañado una pieza por electricidad estática. Nunca, nunca. Entiendo esa pregunta, lo respondo con toda sinceridad, y la respondo no porque me haya sentado mal, ni mucho menos, me ha gustado mucho que me la haga, porque es una curiosidad, como hay mucha gente que la utiliza, mucha gente que monta, muchos vídeos asiáticos que montan ordenadores y llevan los guantes, esos guantes blancos, se puede poner, se puede poner, he visto algún vídeo, hay algún vídeo que se pone en el guante, no sé si este es de mi talla, se ponen los guantes, y no son guantes específicos, son guantes, y a la hora de atornillar y tal, se le rompen los guantes, es más peligroso que se le rompan los guantes reparando, y que un trozo de ese guante, que un trozo de él, acabe en algún contacto, y luego conectemos, que no ir sin guantes, vale, es un consejo, yo aconsejo no llevar guantes, a no ser por precaución propia, porque está muy sucio, porque alguna pila, batería que ha reventado, algo muy tóxico, utilizamos guantes, son de usar y tirar, después de hacer eso, pues si seguimos con esos guantes, sigue teniendo la toxicidad, en el guante, nos lo quitamos, como ya sabemos, nos lo quitamos, lo tiramos, y ya está, si tocamos baterías reventadas, pilas reventadas, algún tipo de, alguna sustancia que desconocemos, y no lo sabemos, si es tóxica o no, me han llegado a traer portátiles, que pegan, que llega, que es que pegan, lo que te queda es pegado en él, entonces sí que, sí que viene bien utilizar los guantes, pero por lo demás, es mi opinión, es mi manera de trabajar, y yo no quiero engañaros, diciendo que me pongo guantes, me pongo guantes de manera puntual, y me gustaría saber vuestra opinión, de la gente cualificada, de la gente, bueno de toda la gente, pero de la gente que sé que, hay muchísima gente, que sabe muchísimo de informática, a ver si ellos cuando reparan, se ponen guantes, o no se los ponen, espero que os haya gustado, y haya aclarado, si alguien tenía dudas, de por qué no utilizaba guantes, si os ha gustado, dale like, suscribiros al canal, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Gracias!